¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un video diferente de lo que hemos hecho. Hoy estamos con Diego. ¿Qué hay Diego? ¿Cómo estás Diego? Pues bien y feliz de grabar. Por fin nuestro juguete está hermoso. Bueno, es un spinner. ¿Qué te parece si lo sacas? Y vamos a ver qué tal están estos spinners. Vamos a sacar. Ah, estamos en plena calle. Un video citadino. A ver, ¿y cómo giran estas cosas? A ver, enséñanos. Esto, vamos a dejar esto aquí. Y gira así. Ah, mira nomás. Tiene caritas, miren. Si ustedes se dan cuenta en la cámara se ve bien. ¿Cómo se ven las caritas? Mira, gíralo otra vez. Si ustedes se dan cuenta estos spinners. Bueno, en este caso tiene las caritas. Y podemos ver como si sacara la lengua. ¿Ya vieron? Esto no se ve con los ojos convencionales. Solo con la cámara así se puede ver. Me imagino que por eso lo hicieron. ¿Qué les parece? Ahorita nos lo va a prestar Diego para ver cómo está hecho. Es metalizado. De hecho es como de metal, ¿no, Diego? Sí. Es de metal, bien en azul cromado. Y si quieren que saque más, pues ya sacaremos más. Entonces, si es la primera vez que me ves, suscríbete y no te pierdas todos los videos que tenemos aquí en el canal del señor Myers. Y gracias, Diggín, por este video, por prestarnos este spinner que está muy chido. Adiós. 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 Adiós.